lo que esa persona haga da igual. Lo importante es la obra de arte que tú estás creando. Aunque la otra persona haga así, te escupa en la cara. Si tú has pintado una buena obra de arte, tú haces así, dices, pedazo de artista. Tienes que ser un condenado vendedor. Tienes que tener el foco en la experiencia de la otra persona, no en la tuya. Y sé que voy a recibir comentarios de gente que no lo ha pillado y que me van a estar diciendo, ah, pero ¿y entonces? ¿y para mí qué? Y siempre que tengo que estar pendiente de él. Y entonces, claro, lo hago por ella. Y entonces soy un gusano. ¿Y yo qué? ¿Y mi vida qué? No, 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 amigo. No lo estás pillando, bonita. Una cosa es que tú le des la película de su vida porque necesitas que esa persona reaccione de cierta manera. Y otra cosa, y este es el súper, súper hack, y quédate con esto. Otra cosa es que lo hagas porque eres un condenado artista social. Otra cosa es que lo hagas porque cada interacción en la que estás es como una obra de arte que estás pintando o que estás componiendo o que estás construyendo o lo que te dé la gana según el arte que más te lucre. Entonces, si tú empiezas a sentir esa interacción como una obra de arte, te vas a relajar muchísimo porque al final lo que esa persona haga da igual. Lo importante es la obra de arte que tú estás creando. Y tenemos dos lógicas. Tenemos la lógica interna del juego, dentro del juego que tengo que hacer, que es cuando le estoy dando esa película, esa experiencia increíble. Y luego tenemos la lógica externa, que es, bueno, ¿y esto qué significado tiene en mi vida? ¿Yo con esto qué pretendo realmente? Pues la lógica interna es muy sencilla, es pintar la mejor obra de arte. ¿Y adivina qué? ¿Eso de quién depende? Depende 100% de ti. Aunque la otra persona haga así, te escupa en la cara. Si tú has pintado una buena obra de arte, tú haces así, dices, pedazo de artista. Y si no lo has hecho, incluso aunque tengas buenos resultados, tienes mi permiso para decir, joder, qué cojones ha pasado. Vamos a repasar. Artistas en la acción, científicos en la revisión. ¿Podría haberlo hecho mejor? ¿En qué patinado? ¿Qué podría haber hecho para darle una experiencia todavía más espectacular? Esa es la lógica interna. La lógica externa es que tú no vas ahí a hackear a esa persona. Tú no vas ahí a que esa persona te haga caso, a que esa persona te valide, a que esa persona te aplauda, a que esa persona se acueste contigo. No. Tú sales ahí a convertirte en un pedazo de artista. Tú sales ahí a ser mejor. Tú sales ahí a marcar un antes y un después porque cada vez que te esfuerzas por componer esa sinfonía social, por pintar ese cuadro emocional, por crear esa película de los sentimientos, cada vez que te esfuerzas y das lo mejor de ti por hacer esa super obra de arte, te estás haciendo mejor artista. Y cuando seas lo bastante buen artista, es inevitable que te desmarques automáticamente de la inmensa mayoría de atrapaditos con los que se va a cruzar esa persona cada día. Y va a ser inevitable que le alegres su día de mierda, que es lo que tiene la mayoría de la gente. Porque tú vas a vivir en otra realidad. Porque no solamente vas a hackear a esa persona, vas a cambiar el universo en el que ambos vivís. Vas a ser una especie de pequeño dios que crea realidades, que crea burbujas que esa personita no ha visto en su vida. Pero para eso tienes que hacer eso. Tienes que convertirte en un condenado artista. Y entonces ocurrirá algo y podrás llegar incluso al modo más avanzado. El modo más avanzado es cuando tú juegas ya con tu vulnerabilidad. Cuando incluso si te pasa algo, si te sale un moco, puedes convertir ese moco en puto oro. Eso es cuando de verdad nosotros te decimos de hecho muchas veces lo que no puedas ocultar, juégalo. Y eso por supuesto es un arte en sí mismo. Hay muchos pequeños artes que tienes que desarrollar para ser capaz de ofrecer esta super obra de arte.